Andi Voy hacia un punto Toco aca, regreso Voy a otro punto Porca aca, coloco un pie Voy a otro punto Toco aca, regreso Voy a otro punto y aqui Vuelvo a regresar, volvo a mis pies ven acá, ven para otro lado, ven acá, ven para este lado, ven acá, ven para este lado, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Vamos para allá, acá, sin costar, la pelota, pases del pecho, regresamos otra vez, pases del pecho, acá, acá, pases del pecho, seguimos, pases del pecho, acá, pases del pecho Exacto, ahí estamos, eso se llama pases del pecho Vamos para allá, acá, ven acá, ven acá Vamos para allá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.